Son tantos días que no duermo y pienso en ti Rezo en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te esperto aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí esperto a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, cariño mío? ¿Dónde estará? ¿Será no arqueando frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor, ¿qué será? Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? ¿Será no arqueando invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor, ¿qué esperas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, soñando contigo ¿Dónde estarás? Oye, ¿dónde estará esa mujer? Que no la encuentro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás aquí en Ate? ¿En Santanita? ¿En Miraflores? ¿En El Callao? Llama, Mesita, llama Y vuelve ¡Sí! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh, oh! Todos los días son tristes, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh, oh! De pronto vengo de perdida, de pronto ven y preferida Dónde estarás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh, oh! Te busco y no te encuentro Dime, 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 dime ¿Dónde estás? ¡Y vuelve! ¡Rigo! ¡Toby! ¡Ajá! Y vuelvo otra vez ¡Ajá! ¡Salzador! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todos los días son tristes No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? De pronto vengo de perdida De pronto vengo de perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ahora que estoy preparado Yo tengo ropa y callado ¡Ajá! Rigo Ralf Chipú 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todos los días son tristes No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Siento un pasión en el alma Y un dolor en mi corazón Me sigo buscando mami Y no te veo Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí